Muy buenas, soy Iván y esto es ZonaProGamer y bienvenido al episodio número 13 de Starfield. Aún seguimos por la ciudad de Nueva Atlántida, capital de Jameson, y vamos a aprovechar para hacer algo de dinero a través de las pequeñas misiones que nos está ofreciendo un empleado del banco, donde tendremos que ir a cobrar las deudas pendientes por los clientes. Bien, pues comenzamos. Háblame del objetivo. Sí. A ver, un estafador de clase galáctica pidió un préstamo para abrir una franquicia cerca de Interstellarín. Interstellarín. Y yo no cobro. Vale. Bueno, básicamente se puede hacer la misión así, matándolo, pero no es lo idóneo. Vamos por esos cobros. Te enviaré todos los detalles. Encuentra a Dieter y haz que sal de su deuda. Me da rabia terminar en este tono, pero no todas las personas son rectas. Si llegas a un trato con Dieter, yo no tendré forma de saberlo. Pero no esperes que te dé más encargos. Buena suerte. Confío en ti. O sea, que puede darse el caso de que vayamos allí y negociemos con él otro trato y a este... Vamos, a este nos trae sin cuidado. Pues interesante. Bueno, a ver, eso tiene pinta de que es en otro sistema. Misiones. Vencimiento de pago. Vamos a mirarlo en el mapa. Vale, esto está... ¿Dónde está esto? Esto está en este sistema. Este sistema promoción A. Promoción A. Vale. Entiendo que es en ese planeta justo enfrente. Luna de proporción 6, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Proporción 6A. Vale. Vamos a aterrizar aquí. Puesto militar. Vale. Ya empezamos con los problemas porque no me esperaba que estos fueran puestos militares. Yo pensaba que iba a ir a una chabola. Vale. Como tal, como lo dijo el hombre del banco. Una chabola. Un tío. Y ahí pone puesto militar. O sea, que lo mismo lo encontramos aquí. Lo más grande. Lo más grande de problemas. Pero bueno, ya está. Hemos activado la misión y listo. Vale. Radiación solar extrema. Hay que tener mucho cuidado. Condiciones planetarias. Hola, comandante. ¿Requiere de mi ayuda? Que me... Eso es. Me gustaría que me siguieras un rato. Sí, comandante. Estoy detrás de usted. ¿Por qué vasco y no otro? Porque como tenemos la bonificación de aumento de los oxígenos, si no estamos en presencia de humanos, ¿vale? Pues va a ser siempre mejor usar esta habilidad con vasco. ¿Vale? Ostras, qué chulada los planetas, sí. Vale. La instalación está justo ahí. Parece chiquitilla, entonces. Bien. Vamos a ir para abajo. La verdad es que es una acción muy chula, ¿eh? Muy chula, muy chula. Ostras, un vehículo. Ojo, que aquí hay un vehículo. Hola, amigo. En principio deberíamos poder hablar con él. Ostras, yo quiero ver esto. Es un vehículo, en toda regla, ¿no? Pero lo podemos coger, ¿no? En principio no se debería poder coger silla de sentarse. Vale, estoy tosiendo yo, ¿no? Si no me equivoco. Esperad, no. Es una silla para sentarnos sin más, ¿vale? No es un control ni nada para, en fin, para poder llevar vehículos. En principio en Starfield no hay vehículos, ¿vale? No hay vehículos de ningún tipo. Eh, amigo, ¿dónde estabas? Esto se ha metido para adentro, ¿no? Exclusa. Vale, creo que lo he activado, efectivamente. Vasco, espérame ahí afuera, anda. Vale. Eh... ¿Puerta? Adiós, Vasco. Puerta. Ahí está. Ahí, vamos para adentro. ¡Buenas! Disculpa. ¿Puedo sentar? Hola. Vamos a hablar con él. ¿No te ha resultado fácil encontrarme? Pues la verdad es que sí. Si crees que puedes intimidarme, te equivocas. Lo cierto es que me dedico a vender seguros. Soy vendedor de seguros. A ver. Ja, ja. Quiero decir... Ja, 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 ja. Una aventadura más bien puesta, ¿eh? Tiene reconocer que tienes agallas. Voy a darte una oportunidad. Vete y deja que otro recadero se ocupe del trabajo sucio de Galvan. No, 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 no. De lo contrario, la cosa va a acabar muy mal para ti. Vengo por pasta. Podemos persuadirle. Galvan nunca tirará la toalla. Lo mejor será que les pagarás y ya. Por una buena cantidad de crédito, podría informar de que estabas muerto cuando te encontré. Vamos a darle esto. Eso ya lo intenté una vez y no funcionó. Galvan lo descubrió. Tuviste tu oportunidad. Hora de morir. No. ¿Me vas a liquidar? Creo que sí. Sí, efectivamente. Violencia inminente. Pues nada. No merece la pena. Espera, 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 vasco, espera. No detecto señales de vida del enemigo. Vale. ¿Podemos hablar en este punto con él? Que es lo que me interesa. No, ¿verdad? No, no. En este punto no. Mira, aquí, crédito. He aprovechado a robarle. Bueno, las cartas no. Pero, obviamente, lo que es la misión ya es por el lado de liquidarlo. Obten la deuda. Me han asignado. Vale, vale, vale. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo de ninguna manera. Así que, lo siento mucho, pero... Hay que hacerlo. Vale. Ramen mini. Y listo. Pues lo siento mucho. No he podido hacerlo de otra manera. Pensaba que íbamos a poder llegar a un entendimiento, pero no. Se ve que no. Aquí podemos dormir, por cierto. Nutrientes. Vamos a aprovechar. Vamos a limpiarle todo a la casa. ¿Esto qué es? Equipo de trabajo con codera azul. Más 5 en la celulina o 2. Voy a cogerlo. A ver de qué se trata exactamente. Es un traje, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Pero de estos tipos monos, ¿verdad? Este, equipo de trabajo. Muy sexy. Sí, señor. Vale. Pues poco más aquí. Vamos a volvernos a base. A base no, perdón. A la nave. Y de la nave vamos a volver al banco B. A ver qué nos cuenta. Bueno. ¿Quién busca los mejores del presente para construir un porvenir dichoso? Vale. Postúlate ya en el kiosco más. Ah, mira. Ya estamos. ¿Podemos repasarlo una vez más? Hola, amigo. ¿Juntos podemos marcar la diferencia? Claro que sí. Aquí vuelve mi mejor analista. Por supuesto. Ya se ha saldado el pago de la propiedad de Dieter y GalBank consigue otra victoria. Hay que tener un problema. Bueno, espero que no te diera otra opción. En cualquier caso, el banco está encantado con la nueva iniciativa. He hecho mi parte. Ahora te toca a ti. El resultado fue cosa de Dieter, no mía. Dieter era un capullo, se llevó su merecido. Yo voy a decir simplemente que yo ya he hecho mi parte. No voy a decir nada, por si acaso no se entera acá. Oye, claro que funciona lo de trabajar juntos. ¿No te parece? Así que, si quieres otro delincuente, avísame. Seguiremos con el tema. Pero aquí tienes tu pago más que merecido. A ver, ¿cuánto me paga? 2.500 por haber ido a por este tío. Vale, puede ser una fuente de ingresos. Lo que pasa es que quizá a lo mejor me pagan más si hubiera seguido vivo. ¿Vale? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos al Andri. Que si yo me meto otra vez... Tengo otro trabajo para ti, si quieres. Me imagino que esto será uno tras otro. A un excelente pero saturado evaluador de créditos que aprobó un préstamo considerable por accidente. Tengo la sensación de que conversar no va a ser una opción con este tipo. Ah, aquí cambia un poco la cosa, ¿eh? Vamos a por un espacista. No sé, quiero que me hable un poco más del trabajo en sí. Porque lo mismo no es tan sencillo como este que acabamos de hacer. Sino que a lo mejor requiere más... Más implicación, digamos, ¿no? O sea, que a lo mejor es un sitio más peligroso. De, ojo, destruye la nave espacista. Vale, vamos a mirarlo por aquí por la misión. Pues esto ya cambia un poco la tónica porque a lo mejor pagan mejor. Pero por otro lado, lo que es el riesgo es mucho más alto. Vale, destruye la nave espacista delincuente de Deimos. Vale, aquí nos dice que tenemos que volver a una de las lunas de Marte, por lo que veo. Así que vamos a coger y nos vamos a plantar. Que entiendo yo que desde aquí mismo, desde el propio banco, si yo me meto en el mapa, echamos para atrás, para atrás. Efectivamente por aquí sol. Tercer rumbo, sí. Hacemos el salto. Y para adelante. ¡Ey! ¡Ey! ¿Perdona? Vale, que no, estoy ni preparado. Vale, vale. Vale, vamos a movernos. A ver, tengo el láser al 3. Balística, o sea, cartucho al 3. Misiles al 1. ¡No sois nada! Bueno. Pues esto ha sido de imprevisto, así. ¡Vamos! Vale, vamos. Esto sí que no me lo esperaba yo. Motor gravitacional enemigo fuera de juego. Vale. Entiendo que se ha quedado ahí parado. ¡Ey! Que nos quedan dos más. Que se me va aquí esto y no me doy cuenta. Por cierto, no tengo bien distribuidos los motores. Ahí está. Vale, seguimos con la toa, ¿eh? ¡Hacedles mil pedazos! Vale, se ha curado infección tejido. Entiendo que es cuando pasa un tiempo o qué. Vale, aquella nave se quedó ahí. Y este... Vamos a ver este. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. No es que sean piratas. Es que esto es la misión. Vale, ese no llegó. Ese se ha quedado ahí parado. Mal momento y en mal lugar. Vamos. Vale, ese está a punto de reventar. O lo destruyo. Vale. Lo destruyo, ya está. Ya está. Eh, eh, eh. Pues claramente esta misión es más conflictiva que la anterior, ¿vale? O sea, que hay misiones y hay misiones. No tengo misiles, ¿no? No. Se ve que no tengo misiles. No sois nada. Vale, vamos a darle con el láser porque no tengo otra opción. Otro de salto enemigo inoperativo. Vale, vamos a intentar no destruirlo del todo. Me gustaría... Ey, vamos a avanzar. Ahí. Tía, cuesta, cuesta, cuesta. Me gustaría intentar atracarlo, ¿eh? Vale. Este que has parado... No. Bueno, lo destruyo. Ahí. Vale. Y entiendo que este es el chaval que tenemos que ir a por él. ¿No? Es patista, exactamente. Vale. No sé si a lo mejor en este punto puedo atracarlo. Vale, estoy dando los motores, ¿eh? Pues no. No, por ser de misión quizá no me deje. Yo creo que ya debería salirme un mensajillo de atracar o algo, ¿no? Debería, debería. Bueno, pues nada. Ahí, destruido. Cuidado con los restos. Vale, y listo. Vale. Paloteo ininteligible, dice ahí. Discovery. ¿Qué ha pasado? Vale. Están hablando, pero no llegamos a entender lo que dicen. Y me marca que vayamos hacia allá, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, hay que volver con este hombre, con Landry. Vale, pues vamos para allá. ¿Esto qué es? Oh. Vale, vale. Yo no quiero problemas contigo. Bueno. Vamos a ver la recompensa. Desafortunada muerte de pirata registrada. Sí, sí. El espacio es más seguro y cumplimos con nuestra obligación. En este caso, la misión esta no tenía la opción de hablar con él. O evitar que muera, pero si muere, igualmente lo hacemos. Vale, en esta directamente era liquidarlo. Bien. Me ha dado, si no lo he visto mal, otros 2.500 créditos. Se me antoja que es poco para lo que hemos hecho. El anterior era más o menos así, y no me parece justo. Vale. Por supuesto, Landry me va a seguir ofreciendo más dinero. ¿Quién sabe si ha maltratado los fondos para más dinero? ¿Quién sabe si está atrapada en algún sitio o si la han secuestrado? Tenemos una pista sobre su paradero. Esto es un secuestro. Este ya cambia también. Este ya cambia también. Lo investigaré. Ya me siento mejor. Pues. Claro que. Venga, hasta luego. Hemos tenido una misión de intentar convencer a un tío para que pague. O no pague. Pero por lo menos ir a solucionar el problema del cobro. Una segunda misión en la que hemos derribado una nave. Bueno, eran tres. Pero bueno, básicamente nos ha pedido que derribáramos a un deudor. Y ahora se trata de una misión de secuestro. Tenemos que investigar. Que me imagino que habrá que luchar contra alguien. Y entiendo yo que la persona secuestrada tiene que seguir viva. Pero bueno, habrá que ver eso después. Vale, pues vamos a mirar por aquí a ver dónde nos manda exactamente. Bueno, esto no. Vamos a mirar el mapa galáctico. Vale. A ver. Esto es. Ojo, que este sitio. No, en este sitio no he estado. Delta Pavonis. Tengo que hacer varios saltos por lo que veo, ¿no? Sí. Dos saltos de hecho. Perfecto. Pues nada. Vamos rumbo para allá. A ver. Bueno, primero aquí obviamente. Ahí está. Y hacemos ese segundo salto hasta llegar a este otro sistema. Venga. Vale. Vamos a hacer ese siguiente salto. Ostras, qué chulo. Una estrella roja, ¿eh? Qué chulada. Vale. Vamos a ir saltando. Que nos quedaba un segundo salto aquí. Eso es. Vamos. El salto habrá salido bien si seguimos de una pista. Error de comunicación. Ojo, que nos ha abierto una nueva misión. Error de comunicación. Vale. Pero ahora mismo no me voy a entretener. Bueno, como se ha activado ahí, lo he dejado muy pendiente para otra ocasión. A mí lo que me interesa es previamente aterrizar en el sitio este. Que nos marca en el puesto de escucha de las CEU abandonado. Vale. Es donde se supone que se ha ocultado este CEU de una empresa, el cual debe dinero, ¿no? Todo listo para aterrizar. Ostras, mira qué chulo. Planeta ese tipo Júpiter visto desde la superficie de esto. Que no me he fijado, era una luna, ¿no? Si no me equivoco. Pero en cualquier caso, luce un montón todo el juego en sí mismo. Vale. Salimos. Ahí está. Y a ver. Buen día, Vasco. ¿Cómo está usted? Vale. Nos marca para allá, ¿no? Sí. Vale, tira una granada sin querer. Vale, pues vamos para allá. Vale, nos estamos acercando. A ver. Mira la nave ahí despegando. Oye, pues en este planeta ha aterrizado dos. Aquel de allí. Oh, 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 oh. Ojo que ya nos están disparando. A ver. Bueno, por lo menos creo que nos ha disparado, ¿no? Estamos a 25 metros. Es un placer deambular. Vale, puesto de escucha. De acuerdo. Ey. Ey, algo he visto. Ey, 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 ey. Piratas. ¿Por qué hay piratas aquí? Espérate, espérate. No me ha visto, ¿no? Vale, vamos a intentar ponernos un arma en condiciones. Uf, aunque no tengo mucha munición. Mira. Por supuesto mi super rifle. Esto no falla. Mira. Vagabundo pirata. Pues. Me lo vas a pagar. Perfecto. La verdad es que este rifle me encanta, ¿eh? Es muy preciso. Y permite usarlo como francotirado en un momento dado. Vale. A ver. Me marca ahora hacia allá. Después looteamos. Vale, después looteamos. Ahora mismo no quiero entretenerme en esto. Vale, esto baja aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto baja para acá. Vale, una puerta. Voy a apagar la luz. Por si acaso. No detenta con la luz. Ahí está. Vale. Vale, nos marca para allá. Para allá. A ver. Ey. Están hablando, ¿eh? Vale. Se están peleando. Ojo, cuidado. Vale, el que está aquí. Vale, me han visto. Pues no me pienso dar la vuelta. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Vale. Pensaba que estaban justo aquí, pero no. ¡Ah, ah, ah! Vale. Vale. Hemos subido. ¡Ey! Sara, no te cruces. ¡Ostras! Me he traído a Sara en vez de a Vasco, ¿eh? Que yo tengo la bonificación esa de ir con... Compañeros que no sean humanos. Vale. El puntero de ese láser es de ella. Que no me he dado cuenta de eso. ¿Dónde estás? Señor liquidador. ¿Dónde estás? Vale. Entiendo que para allá, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eh. Hola. Vale, vale. Te duele, ¿verdad? Ahora te doy un gelo que a ti. Vale. Esto sigue para allá. 52 metros. Entiendo yo que hay que bajar por aquí. Pues... Pinta, pinta mal, ¿eh? O sea, que hay un montón de... Mira, 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 mira. Ah. Escóndete. Tiene pinta de eso, ¿no? De que tenemos que ir a por un grupo. Eh. Pero no se suponía que era un CEO. El CEO de una empresa. A ver. Granada. ¡Ostras! Que no hemos lanzado mutuamente una granada. Buah. Oye, sin duda... De las tres misiones que llevamos... De cobrar deuda, está la más complicada, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Eh. Vale. Lo bueno de esto es que vamos a tener aquí un loot maravilloso. Maravilloso. Así que... Después, vamos... Nos vamos a entretener un ratito. Yo voy a ir a saco ya. Aquí. Eh, 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 eh. Ahí. Al suelo. Después, cuando terminemos, me voy a pasear por toda la instalación entera. Vale. Vamos a ver qué ofrece. Que seguramente... Mira. Una empatea. Vamos a coger esto. Eh. Cuidado. Me ha salido la señal. Me ha salido la señal, pero no. No sé dónde está. Me imagino que estará para arriba, ¿no? Sí. Hola. Vale, de vida vamos bien. Eh, que no te he visto yo a ti. Bien, bien. Ahí. Perfecto. Me queda uno por ahí suelto, pero... Me da un poco de igual. Vamos a acercarnos directamente al punto. Aquí de rapidez. Tampoco quiero entretenerme demasiado. Ostra. Nivel 24. Nada. Estoy gastando mucha granada aquí, me parece. A ver. Ostras. Que me ha afectado a mí. ¡Ah! Me ha afectado a mí, ¿eh? Y eso que estábamos dentro de esta... De esta sala, ¿eh? Ah, mira, ha muerto. Bien, 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 bien. Vale, esto sigue para allá, pero... A ver, ¿por dónde? No, por ahí no. Por aquí tiene que ser, ¿no? Sí, tiene pinta. Oye, que instalación más grande, ¿eh? Está súper, súper chula, ¿eh? A ver. Seguro que hay buen... ¡Eh! Sara, ¿qué ha pasado? ¿Sara que está luchando? ¡Ah, mira! Venga, venga, venga. Venga. Quédate ahí si no aguantas, Sara. Quédate ahí. A ver, yo ya voy aquí un poquito a tope y no debería... No debería... Por cierto, me tengo que meter algo de medicamento porque estoy aquí... Yendo a pelo, ¿eh? Vale, yo creo que con uno ahora mismo suficiente. Vale, a ver. ¡Ostras, ostras! Vale. Eh, deudor. Digo... ¿Endeudado? ¡Claro! CEO de delincuente. Vale. Eh... Sí. ¿Tú vas... ¿Qué vas a hacer tú? ¿Huir? Me voy a tener que cargar estos de esta manera, ¿eh? ¡Uf! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! No, 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 no. No te embale. No te embale. No quiero matarlo. Porque precisamente... A lo mejor hablando... ¡Ah! Ya me quedé sin munición de la buena. Vale, me escondo aquí. Vale, que voy a activar esto sin querer. ¡Ah, ah, ah! Corre, 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 corre. No, no, no. No, 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 no. ¡Uf! ¡Ostras! Bueno, mientras tengamos ahí marcado el CEO, ¿vale? Me da un poco igual que salga corriendo. Lo importante aquí es eso, ¿no? Que vamos a acabar con todo esto. Y vamos a intentar dialogar primero. Vale, ya estamos recuperados. Vamos a ver si... Alguna de las armas que tengo aquí, que no la tengo puesta en acceso rápido. Vamos a ver este arma. Vale, a ver qué tal se nos da con este arma. Que no lo conozco, ¿eh? Tiene una mira láser. Pero una mira láser. Una mirilla. Ah, mira, es bastante estable, ¿eh? Va a ser una especie de rifle automático. Vale. Esto voy yo a saco, pero vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, que está detrás mía. Se me ha venido por detrás. Vale. Que cuando corremos no podemos recargar. Mira, le está recargando. Vale, recarga. El otro sigue ahí a 88 metros. Vale. Te has puesto justo donde quería. Vale, no me ha dado mucho, ¿no? No, no, no. Oye, que son de nivel 32, ¿eh? Mira, ya está. Ya está, ya está, está de aquí. Ya está, está. Lo voy a liquidar simplemente por eso, ¿no? Por quitarme a todos del medio. Vale, tengo un baño. Y así poder ir a por este. Eh, desbloqueo avanzado. Necesitamos. Vale, a ver. No tengo desbloqueo avanzado. Oye, ¿esto por aquí se puede tirar? Vale, esos son cierres. Ojo. Vale, vale, vale. Ya he entendido la mecánica. Ya decía yo que los veía. Ahí está. Y daba la sensación. Efectivamente. Son puertas. A ver, por un lado pensaban que era simplemente decoración, ¿no? O sea, una textura encima de la pared. Pero no, no, no. Son puertas, son puertas. Bien, bien, bien. Una cosa más que aprendemos. Estupendo. Sí, porque por las otras puertas, lo de la dificultad alta, como que no. Oye, ¿y aquí cómo seguimos? A ver si hachazo. No, porque esto tiene que seguir por aquí, de alguna manera. Vale, por esta no, por esta no. Aquí, aquí, aquí. Eso es. Eso es. Y yo aquí, dándole caña. Vamos a ponernos otra vez ese arma. Que, por cierto, me debe de poner el acceso rápido. No va nada mal. Ahí está. Y salimos aquí justamente. Vale. Esto... Mira, se me está... Se me está caullendo. Vale, esto... A ver. A ver si soy yo capaz de saber por dónde hay que tirar. A ver. Oye, buenísima la misión, ¿eh? Mira, puerta. Vale, lo que pasa es que, claro, como no están alerta, no sé yo si hay más... Otras. ¿Veis? Como este, por ejemplo. Está aquí, está aquí. Sí, sí. Vale. Eliminado. Y esto... A ver. Por aquí no hay. Mira, mira, botiquín. Botiquín que nunca nos falte. Ahí está. A ver. Vamos aquí, da la vuelta. Entiendo yo que es eso. Es para acá, para acá, para acá. A ver. Voy a comprobar una cosa. A ver. No me queda claro. Si puedo hablar con él o tengo que eliminarlo. Vale. Aquí nos dice que el Andri lo prefiere que no haya violencia. Vale. A ver si podemos intentar hacer lo que no hice con el otro. No has tenido suficiente. No has tenido suficiente. No, no. No has tenido suficiente. Ahí es. Dalo todo. Vale. Eh, eh, eh. ¿A qué? La granada. La granada. La granada. Ah, pues no la ha matado, ¿eh? Pensaba que la iba a matar. Eh, yo aquí he parado. Venga. Todo lo que tiene. Yo aquí he parado. Pues nada. Si tengo que matar, lo mato. O a lo mejor es que tengo que seguirlo. Algún sitio. Ahora. 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 Aquí siguiéndolo simplemente. Vale, vale, vale. Estoy con Valgan. Venga por tu préstamo. Vamos a darle esa contestación. ¿Eres de Galbank? ¿Mi préstamo me ha salvado? ¿En serio? Es el mejor préstamo que he pedido jamás. Ah, o sea. Que estabas huyendo de los piratas. Bien, bien, bien. El pago no compensa todo lo que he tenido que hacer. Ojo, es verdad. Pues dáselo a Galbank. Como sabrás, tengo ciertos problemas de solvencia. Nada, paga. Pero reuniré lo suficiente para saldar mi deuda. Te lo prometo. No, no, no. Aquí y ahora, ¿eh? Me la voy aquí enseguida por si llegan refuerzos. Gracias. Vale. Tengo que informar, ¿no? Y ya está. Ya nunca volveré a ver a Galbank. Informar a Landry. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Pues nada, vamos a farmear todo esto. Sí, porque ya tengo que volver a hablar con Landry. Así que voy a farmear todo esto antes de salir. Porque se nota que aquí hay luz, pero a raudarle, ¿eh? Vale. Ya estamos llegando. Y yo espero que esta misión me la pague bien pagada. Vale, no como las otras, ¿eh? ¿La cantidad de créditos que pasan por aquí? Sí, mucho. Claro, claro. Ay, la linterna, que no sé por qué la tengo todavía antes. A ver. Landry. A ver lo que me dices. Sí. ¿También has evitado la catástrofe? Sí. Efectivamente, no ha muerto. Aquí está el pago. Avísame si quieres otro encargo. Va, a ver, va, a ver. Mira, 4.300. Por lo menos no son 2.500. Vale, es verdad que, en fin, para poder llegar hasta ella, me he tenido que cargar a todos los piratas, o sea, que es un riesgo. Pero bueno, más o menos bien. Vale. Y voy a echar un vistazo a un siguiente... Tengo una nueva cuenta para ti. Eso, una siguiente misión. Tengo un poco el corazón, porque tenemos a un mercenario, pero de los buenos. Vaya. Era un ciudadano honrado que siempre devolvía los préstamos que pedía. Y hará cosa de un año que agotó sus créditos y desapareció, dejándonos una considerable cuenta sin pagar. No ha sido fácil. O sea, que lleven mucho dinero. Vale, dame los detalles. Aquí tienes. Ya sé que no paro de repetirlo, pero ve con cautela. Puede que haya tenido muy mala suerte. Podría pasarle a cualquiera, ¿verdad? Por supuesto. Vale. Obten la deuda del mercenario delincuente. Vale, esto es la misma mecánica y dinámica. Es decir, vamos a ir al sitio, nos encontraremos con algo. Y, en fin, hostilidad a raudales seguramente. Pero bueno, hay que hacer la misión para cobrar y ganar dinero. Nada. Sin más. Luego me deja aquí el tema de las misiones y vamos a seguir con la misión principal. Bien, y hasta aquí este capítulo donde hemos podido comprobar la gran variedad de misiones que dispone este personaje del banco. Por supuesto, todas enfocadas al cobro de deudas, pero que son bastante amenas y nos permite conocer nuevas localizaciones. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy y como siempre, si ha gustado, pulsala y compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.